A esta sesión extraordinaria 06-2021, con el quórum válido y suficiente para sesionar, damos inicio a la celebración de esta sesión extraordinaria. Estando presente el Honorable Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura, que lo conforma la señora Presidenta, doctora María Antonieta Posa de Parada, licenciada María Petrona Chávez Soto, licenciada Dori Deysi Castillo de Cobar, licenciada Gloria Elizabeth Álvarez Álvarez, licenciado Carlos Wilfredo García Maya, licenciado Alcide Salvador Funesteo, y licenciado Santos Treminio Salmerón. Con la agenda propuesta, procedo a dar lectura, luego de verificar el quórum, la agenda a desarrollar para su efectiva aprobación. El punto único a desarrollar sería el inicio de la fase de entrevistas, habiendo convocado para este día la entrevista a los profesionales aspirantes a candidatos a magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia, elección 2021, siendo los profesionales convocados los siguientes. Licenciada Tinora del Carmen Andrade de Lazo, doctor Oscar Ernesto Andrade Montoya, licenciada Patricia Lisset Bardales Osegueda, licenciado Miguel Ángel Barrientos Rosales, licenciada Ingrid Lisset Berrillo Castillos, doctor José Néstor Mauricio Castaneda Soto, licenciada Laura Lisset Chacón Salazar y licenciado Héctor Ramón César Abel Chavarría Flores. En el punto cuatro tenemos el punto varios. Pregunto si hay algún punto varios que quieran someter a consideración de este pleno. No habiendo punto varios, solicitaría del pleno la aprobación de esta agenda a desarrollar a partir de este día. Tengan todos y todas muy buenos días. Sean bienvenidos a nuestro pleno del Consejo Nacional de la Judicatura, al señor Secretario Ejecutivo, licenciado José L. Nilsson Núyla, al jefe de Selección Interino, licenciado Nelson López Carranza, a los señores y señoras observadoras de la sociedad civil, bienvenidos a los representantes de los diferentes medios de comunicación social, a la comunidad jurídica y a la ciudadanía en general, quienes nos están sintonizando a través de la plataforma de Facebook Live. En esta mañana, como se ha previsto, damos inicio a una de las fases más importantes de nuestro proceso de selección de aspirantes a magistrados y magistradas a la Corte Suprema de Justicia para el periodo 2021-2030. Y para efecto de informar y transparentar todo este proceso, la entrevista tiene como finalidad el indagar sobre los conocimientos jurídicos del aspirante que deben evidenciar a una corriente relevante del pensamiento jurídico. Y también las preguntas que se le formulan están direccionadas a explorar la vocación judicial que se requiere para ejercer la alta magistratura. También el compromiso institucional o de la institucionalidad del órgano judicial. El compromiso del aspirante o de la aspirante con la protección de los derechos humanos, los valores democráticos, la ética judicial y la transparencia. También la entrevista tiene como finalidad indagar sobre aspectos aparentes o reales conflictos de interés que le puedan o no asistir al aspirante. Que éstas puedan surgir de sus relaciones profesionales, comerciales, laborales, gremiales o de tipo político partidario que pudieran incidir en su imparcialidad. También este pleno está en libertad de poder indagar sobre el conocimiento orgánico que tenga el aspirante o la aspirante sobre la Corte Suprema de Justicia, sobre los aspectos administrativos, presupuestarios y hasta financieros, que permita lógicamente conocer la capacidad del aspirante. La propuesta de esta entrevista y la metodología que nosotros como pleno hemos implementado a partir de la experiencia del año 2018 está basada inicialmente en esta fase de preparación, donde se hace un recuento de la hoja de vida del aspirante porque recordemos que ya pasamos una primera fase que fue el análisis curricular, donde ahí pudimos y sacamos a estos profesionales que han pasado a esta fase de preselección. Al aspirante se le otorga toda la información necesaria para la entrevista, es decir, de que debe de estar preparado, que no es una entrevista que mide sus conocimientos como tal, sino más bien sus capacidades, habilidades y también parte de la experiencia que éste ha tenido en el transcurso de los años. Recordemos que estamos en esta fase donde los elegidos pasarán con las mayores calificaciones que este pleno otorgue a conformar el banco de elegibles para posteriormente pasar a la fase de deliberación y votación. En ese sentido, y solo para efecto de darle y que quede sentado en el acta, que de acuerdo a la agenda y a los horarios de entrevista, estos fueron aprobados en el punto 3 de la sesión extraordinaria 03-2021 y tome nota la Secretaría Ejecutiva a efecto de que se indiquen en esta sesión las fechas previstas para las entrevistas como son el jueves 4 de marzo, siendo este día, el viernes 5 de marzo, lunes 8 de marzo, miércoles 10 de marzo, viernes 12 de marzo, lunes 15 de marzo, miércoles 17, para finalizar el jueves 18 de marzo. Sin más, y salvo que alguien del pleno tenga algo que incorporar a esta introducción, estaríamos llamando pues a nuestra primera aspirante, señor secretario, por favor. Bueno, pues responde en este momento convocar para la entrevista a la licenciada Dinora del Carmen Andrade de Lazo. Buenos días, licenciada. Bienvenida. Buenos días, licenciada. Dinora del Carmen Andrade de Lazo. Reciba una cordial bienvenida de este pleno del Consejo Nacional de la Judicatura. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Siempre que es la primera persona, ¿verdad?, que viene a esta entrevista, creo de que el estrés es un poco mayor, pero quiero que se sienta cómoda, ¿verdad? No es una prueba realmente de conocimiento, pues ustedes son, y usted pues es de acuerdo a nuestro análisis curricular. Y la razón por la que está en esta entrevista es porque usted ha alcanzado la nota en porcentaje de 3.17 referido a su análisis curricular. Siendo jueza, usted ha resultado con una antigüedad dentro de la carrera judicial y sus evaluaciones son de satisfactorio, además de poseer, ¿verdad?, y sus licenciaturas y cursos, así como dentro de lo que es la moralidad notoria que tiene todos los documentos referidos a la conducta personal, a los antecedentes sobre los procesos disciplinarios o sancionatorios, donde no tiene ningún expediente activo o fenecido en ese sentido. Entonces, tome nota de que son 3.17 el porcentaje que usted está llevando en este momento. Le voy a explicar la metodología de la entrevista. Primeramente, se le va a entregar un sobre cerrado que va a ser facilitado por el licenciado Nelson Carranza, que es el jefe de selección. Primeramente, usted de esos 5 sobres va a escoger una clave. Cuando la escoja, la va a presentar para que quede en evidencia cuál es la clave que ha escogido y luego a nosotros nos entregan esa clave que usted ha escogido para que iniciemos con la entrevista. Usted se toma su tiempo para leer las preguntas, son 5 preguntas y así vamos a proceder, ¿verdad? ¿No puede tomar? ¿Cualquiera? ¿Vamos a tomar la clave número 3? La licenciada ha tomado la clave número 3. ¿La puedo abrir, señora presidenta? Sí, puede abrirla y aquí ya nos van a repartir por la parte de atrás, por favor, Nelcy. Gracias. Cuando termine su entrevista nos va a devolver la clave con el sobre para que pase al archivo de su expediente. Usted me avisa cuando esté lista, puede leerlas todas y comenzar y comienzo yo una por una para que quede evidencia yo… Ya estoy lista. Bye. La primera pregunta de la clave número 3 es ¿cuál es su corriente de pensamiento jurídico? ¿Y por qué usted se declina por esta? Muy buenos días, señoras concejales y señoras concejales y señoras concejales. Así mismo, señora presidenta, ¿se oye? ¿Se oye un poco suave? Ya vamos a verificar esa parte del micrófono. ¿Será más? Tengan buenos días, señores concejales, señoras concejales y señora presidenta. Acercárselo aquí a un lado. En este pleno, tengo a bien contestarles a ustedes la primera pregunta que dice ¿cuál es su corriente de pensamiento jurídico y por qué? Bueno, comenzando con la corriente de pensamiento jurídico, de aquí, este de conformidad con el artículo 186, el principio segundo de la Constitución de la República, este que manda que este examen se haga, este, para explorar este conocimiento, este tengo a bien, este, señoras y señores, este de conformidad. Y con el artículo 38 del decreto constituyente, este de la Constitución de 1983, en donde los honorables legisladores se inspiraron en la creación divina, en la convivencia social, y ahí parte lo que es la corriente justnaturalista, este que es aquella que se inspira en la persona humana. Y eso lo vemos reflejado en los artículos 1 y 2 de la Constitución de la República, primeramente, en donde habla de que el Estado será su origen y el fin de la persona humana, ellos, o sea, la persona humana para, este, para dar la Constitución de esa República. Y de ahí tenemos, este en otro, ¿cómo es? Este en otro artículo, donde va desarrollando la corriente justnaturalista, y también encontramos la corriente justnaturalista, que es aquella que se da en la norma jurídica, y que la encontramos a partir del artículo 1 del Código Civil, que dice, que es la ley, y la ley es la voluntad soberana del Estado, que manda, prohíbe o permite. Esta ley es la que nos refleja el derecho positivista, y es la que se da en todo el ordenamiento jurídico nuestro, y también en la Constitución de la República. Y vemos así que, este, en todo el ordenamiento se da lo que es todas las leyes de la República, tanto administrativas como jurídicas, para, este, que los conflictos del Estado se vayan resolviendo de la mejor manera posible. Y vemos que, este, en el artículo 19 del Código Civil, como ya me está plasmado cómo se interpretan las leyes. Escriba los métodos para el mismo. Este, ahí vemos reflejado lo que es, estos son los métodos que da para interpretar la ley, que son el método gramatical, el método histórico, el pediológico, y es como se va desarrollando todo el ordenamiento jurídico nuestro para resolver los conflictos. Este, por eso es que, esta es la pregunta que se hace, porque, este, porque, este, pienso yo que las corrientes, este, por las cuales me decanto, son las que he dicho, es porque hay, ¿cómo se llama?, este plasmado, ya estos elementos que hacen viable, este, para que un juez lo aplique plenamente en la resolución de sus casos. Que también, más adelante, podemos ver varias corrientes que a partir de 2009 se han dado en boga, lo que es la corriente neoconstitucional. Es la corriente de que ya se piensa más en la constitución y la república para resolver los conflictos que se ven en la ciudadanía. Entonces, este, para ello tenemos una gama de elementos por los cuales, este, podemos resolver un caso siempre que estén viendo la sociedad y quedándole a cada quien lo que le corresponde de conformidad. Este, como haya aprobado sus hechos, conforme al derecho. Este, la otra pregunta, ¿no la era usted? ¿Cómo no? Sí. Sí, quizá mejoramos un poco el audio del micrófono de la licenciada o podría acercarse un poco más, por favor. Es que de por sí ella tiene voz suave, ¿verdad? Bueno, la siguiente pregunta. Podríamos decir, perdón, licenciada, que esta, la primera pregunta, como usted hace un desglose de las diferentes corrientes de pensamiento, quizás para tener como un poco más de claridad, ¿por cuál es la que usted considera? Porque la pregunta es, ¿cuál es su corriente? Usted ha expresado que hay varias, pero… Mire, pues ahora, este, yo siempre me he decantado por la corriente de lo constitucional, o sea, lo novedoso del derecho constitucional. Ya a partir de 1996, hasta se venían dando sentencias en esa naturaleza, y son muy ricas en contenido. Y si hay luego, pues, que ahora encontramos más todavía esta amplitud de conocimientos constitucionales, en donde nos sirven para resolver los conflictos de la mejor manera posible, ya en apego al derecho constitucional. Muchas gracias. Hoy sí ya nos quedó claro. La segunda pregunta se refiere a qué herramientas tiene la sala constitucional para obligar el cumplimiento de sus sentencias. Y respecto a la pregunta, vamos a irnos a lo que es el derecho de ejecución. O sea, que toda sentencia tiene su conocimiento y tiene la ejecución que una vez se haya dictado. Y aquí ya nos vamos a la fase ejecutiva de toda sentencia. Y entre ellas, la de la Honorable Sala de lo Constitucional, es el que tiene que valorar también esta ejecución. Y dentro de las herramientas que tenemos, pues, tenemos varios actores de las instituciones, como son los informes, la Fiscalía General de la República, la Policía. Entonces, ella se basa en varios elementos que pueden hacer que esa sentencia se cumpla y se envíen de la sociedad, porque toda sentencia tiene que cumplirse siempre y cuando sea positiva para el derecho que se haya ventilado. La siguiente pregunta que se refiere a las aptitudes y valores éticos es la siguiente. ¿Qué valores éticos merece un juez que se mantiene muy activo en las redes sociales, entrevistas a medios de comunicación y generación de opiniones sobre temas jurídicos generales de interés social? Sí, respecto a ello, pues, esta pregunta es bastante compleja y la voy a dividir en varias partes. La primera que dice que es valoración ética que merece a un juez que se mantiene muy activo en las redes sociales. Entonces, eso, en mi juicio, no es viable para una autoridad judicial, dado que hay que consolidar con los estándares que uno debe de cumplir y dentro de ellos están los protocolos de la ONU, de manifiestas de que un juez debe de ser inhibido, usted es mucho, dice, que está de mucho gozo en la sociedad. Entonces, un juez tiene que ser cauto y no puede pasar esto, porque es muy activo en las redes sociales. Yo no voy a decir que no lo va a hacer, pero es que ahí se pone en el manifiesto cuál es su pensamiento, cuáles son sus gustos, sus aptitudes, y eso no debe ser. Un juez debe ser muy aparte el conocimiento de la sociedad, porque un día va a llegar un caso y no puede espantar con la firmeza que tiene que tener y tiene que estar bien firme en su conocimiento y a su. Es que respecto a la segunda pregunta que viene ahí combinada, dice, entrevistas a medios de comunicación y generación de opiniones. ¿Te voy a permitir un poquito de agua? Sí, no, no hay problema. Sí. Sí, Presidenta, tal vez si se le puede dar más volumen al micrófono, porque... Es que yo creo que es la mascarilla la que también... Es que tiene doble mascarilla. Por una parte, pero todavía presiento que no hay flipback. O sea, flipback es cuando tiene demasiado volumen el micrófono y no lo tiene. Pero necesitamos... Revisen, por favor, ahí la observación que hace el licenciado Funes. O bien cerco más, ¿verdad? O me quito una. Bueno, quítese una. La verdad es que hemos procurado que su posición se encuentre de tal manera que no tenga... Que tenga el distanciamiento social, ¿verdad? Entonces, quizás sea conveniente, pero no, no la quiero... Usted como se sienta más cómoda, ¿verdad? Porque yo sé que las condiciones de bioseguridad y la pandemia no nos pueden. ¿Y ya con la segunda parte? Ahora sí, Mireli, se oye mejor. Sí, la segunda parte de su pregunta. Entrevistas a medios de comunicación, perdón. Y generar... Entrevistas a medios de comunicación, perdón. De ello quiero decirle de que sí es bueno. Pero la verdad es que no debemos de andar dando opiniones en cuanto a los casos que conocemos, por los juicios paralelos. Y ello, pues, es como juez. Uno tiene que estar bien firme en su conocimiento y no... Y para mí no es bueno que dé opiniones de casos y tiene que ser muy cuidadoso en ese sentido. Entonces, pero siempre, ¿cómo se llama? Los medios tienen la necesidad de, ¿cómo se llama? De al menos conocer al juez. ¿Verdad? Pero no irnos más allá de lo que es una simple comunicación de cortesía, de urbanismo, más no de una opinión de un caso. Y aquí la otra pregunta que es combinada, o sea, compleja y generación de opiniones sobre temas jurídicos generales de interés social. También pienso yo que siempre partiendo de lo que uno ha dicho sobre cuál es la conducta de un juez democrático, cuál es la conducta de un juez imparcial, cuál es una conducta de un juez desprovisto de todo interés en los casos. Debe de ser muy cuidadoso y no puede andar dando opiniones. Porque puede ser que en un momento dado tenga que conocer de ese caso y adelantado opiniones y a mi juicio, pues, no es lo mejor. Para la ciudadanía, porque aquí lo debemos a la ciudadanía en los conflictos que resolvemos. La tercera pregunta sobre la apreciación sobre el órgano judicial. ¿Usted puede mencionar algunos proyectos de mejora procesal que debería aplicar en el futuro el futuro próximo la Corte Suprema de Justicia mediante el empleo de tecnologías de la información y la comunicación máxime ahora que nos encontramos todavía, ¿verdad?, en medio de una pandemia? Sí, respecto a la pregunta está bien compleja. Dice, mencioné proyectos de mejora procesal. Esto es muy grandioso porque la verdad que ahora tiene que mejorarse lo procesal en los casos. El conocimiento del juez debe ser muy amplio. Que conozca todos los procesos desde su inicio, ¿verdad? Entonces, como que se necesita que esa mejora sea más activa porque esto es lo procesal, pues este es lo medular del conocimiento de un proceso. Y ya, pues, nosotros que venimos de larga data en la aplicación del derecho, más de 30 años en mi caso, pues, es que uno ve que hay necesidad de implementar estos conocimientos más allá de lo que que hasta ahorita se ha hecho, que es muy bueno, pero se me dice un poquito más. Dice, ¿qué debería aplicar en el futuro próximo a la Corte de los problemas de justicia mediante el empleo de tecnología, de la información y la comunicación? Exitoso. Esto, este es lo mejor que nos puede pasar ya los operadores de la justicia, que esto mejore, ¿verdad? Y esto, pues, tiene que ser juntamente con este honorable consejo que pienso yo que podemos hacer en el caso CD un gran avance para la justicia de El Salvador y por lo mismo para los ciudadanos de este pueblo. En la pregunta número cuatro que se refiere a la exploración de otros conocimientos y apreciaciones personales, ¿argumenta a favor o en contra de la regulación de plazos para la resolución de los procesos constitucionales similares a los plazos para sentenciar que tienen ciertos procesos ordinarios? ¿Usted está de acuerdo con que existan esos plazos? Sí, estoy de acuerdo porque ahora con la legislación que estamos viviendo y nosotros estamos aplicando en algunos casos que conocemos procesos constitucionales, ¿verdad? Que se ve y algunos en los juzgados de primera instancia que se va a presentar una demanda, uno es de la envía para la Honorable Corte Suprema de Justicia, pues ahí no se ven plazos ahora en la legislación tiene que establecer ese plazo para los efectos de prescripción, ahorita no hay ningún plazo y por lo tanto ese derecho está a la deriva y si no tiene plazo que para la otra parte le interponga la excepción de prescripción, ¿verdad? Esta es una gran desventaja para la persona que está siendo demandada en este caso y pues yo pensaría que sería lo más justo y lo más viable es que se interpongan los plazos así como en las otras legislaciones. La última pregunta al menos del esquema que nosotros hemos diseñado está referida a la vinculación política partidaria. ¿Ha realizado manifestaciones públicas de apoyo, adhesión o promoción de algún candidato partidario dentro de un proceso electoral? No, señora presidenta, ninguna manifestación ya sea verbal ni escrita porque pues yo siempre he sabido que la función del jugador es muy importante para el pueblo para que tenga firmeza de la sentencia o de las resoluciones y ello pues ya no es viable que un jugador se ande inclinando por una postura de ningún partido. esto no se respeta para los ciudadanos que la ejercen pero en el caso nuestro los jugadores debemos de ser muy cuidadosos imparciales y como se llama las sentencias tienen que dictarse con independencia los otros intereses que hay en la sociedad en este caso como es el derecho político. bueno muchas gracias vamos a a dar la palabra en estos momentos a a los señores del miembros de este pleno si quieren preguntar ampliar recuerden de que hoy tenemos una una novedad más verdad que hemos dado un poco más de tiempo para las entrevistas dadas las observaciones que recibimos en el año 2018 y siempre dentro de ese plan de mejora para este proceso pues tenemos aún ese espacio verdad para hacer preguntas estoy a disposición si usted no yo pensé que había ah verdad que sí pero así si no silenciado tengan todos muy buenos días en su relación usted manifestaba de distintas áreas yo quisiera saber algo bien específico y lo retomo por la exposición que usted que usted hizo y es con respecto a los principios del código civil y penal puede usted comentar algo con respecto a estos principios vamos a comentar algunos principios del código profesional civil y mercantil que es donde se ve la primera vez la manifestación de la de la vinculación constitucional de los jueces de la república a la constitución valga decir de ahí se establecen principios en donde en donde le manda al juez que una vez este que tenga presentada una demanda tiene que ver primeramente si esa demanda es constitucional o sea por eso se llama el principio de vinculación a la constitución que lo establece hasta el artículo 2 del código profesional civil y mercantil entonces uno con una demanda tiene que ver primeramente si esa demanda está conforme a la constitución de la república ahí es donde tenemos la primera manifestación del derecho constitucional y esto nos lleva a lo que es el artículo 185 de la constitución que es la este la declaración este de un juez cuando una demanda es inconstitucional a través del control difuso de la constitución entonces es cuando se presenta una demanda y uno ve que es inconstitucional lo que se pide no es conforme a la constitución uno lo puede declarar inadmisible de conformidad al artículo 185 de la constitución y tal es que también ahí tenemos este este principio de inmediación de oralidad tenemos el principio de defensa en juicio una gama de principios que son los que dan garantía al proceso procesal civil y mercantil en cuanto a lo que es los principios del derecho procesal penal este principio también tiene rasgos constitucionales de conformidad con el artículo 12 que habla del juicio previo y este tiene el derecho de defensa la oralidad el derecho a la contradicción también el derecho de aportar pruebas el derecho a que se le considere inocente mientras no se le condene en juicio y este derecho pues tiene vinculación constitucional es porque en caso no se dé pues esto motiva este como un amparo y así se va vinculando todo el proceso hasta el desarrollo del mismo para que sea sea un juicio conforme a las normas constitucionales que se le alguien más si la licenciada gloria elizabeth álvarez álvarez licenciada se oye bien a su criterio para usted qué mejoras de modernización podría implementar la corte suprema de justicia en cuanto al empleo de las nuevas tecnologías de información y de la comunicación para todos los juzgados esto como una ampliación o un refuerzo en cuanto a la pregunta número 3 de la apreciación sobre el órgano judicial que le hicimos esa pregunta para su criterio qué mejoras de modernización podría hacer la corte suprema de justicia para aplicar pues esas las nuevas tecnologías de información y comunicación para todos los juzgados del país si bien este a partir de que los actos de comunicación en un proceso son los que rigen en su pilar que se llama el principio de defensa y contradicción también el principio de acción porque tiene que hacerse las notificaciones en debida forma y con la ligereza que dice que dice el código procesal penal entonces pienso que a partir de ese medio pudiera haber un gran avance en los juzgados pero ahorita estamos en condiciones que se está empezando a dar entonces para ello hay que hacer un gran impulso tanto tanto hacer una reingeniería en ese aspecto y contar con los fondos necesarios para ese proyecto que sería lo mejor para la justicia de este país ¿alguien más? bueno fíjese que quizás ampliando esa parte porque usted habla de que si sería como importante de que se implementaran una serie de proyectos pero la pregunta va enfocada a usted si usted llega a la Corte Suprema de Justicia como magistrada ¿qué proyectos usted de mejora a la luz de todo el uso de las tecnologías pudiera impulsar pudiera implementar es decir de que la pregunta va a enfocar a su persona ¿verdad? o sea ¿qué proyecto usted considera que que pudiera llevar ¿verdad? como propuesta de mejora tiene razón ya se la contesto permita por lo de la mascarilla es solo para efectos de ampliar porque siempre se me quedó a mí la inquietud ¿verdad? sí perdón por haber omitido y partiendo de las de la tecnología para las comunicaciones quiero decirle decirles que de conformidad con la teoría del proceso que esta tiene su teoría de la demanda tiene su teoría de la acción tiene su teoría de la defensa y tiene la teoría de la comunicación la teoría de la sentencia y la teoría de la ejecución de la sentencia que es otro apartado en la técnica jurídica entonces esto lo vamos a quedar con la teoría que es de la de la notificación o de los actos de comunicación que la notificación es uno de los apartados de los actos de comunicación tenemos la citación tenemos el emplazamiento y todo lo que conlleva lo que es los actos de comunicación es de que es un apartado del proceso fundamental para el mismo y yo lo que haría es este en base a lo que este es la importancia de que las partes sepan lo que se ha resuelto y de manera inmediata ver cómo se hace un proyecto aunque sea piloto pero hay que conseguir los recursos necesarios para echar a andar lo más luego posible esta es la actividad porque se necesitan los juzgados muy pronto para que las partes sepan que se les ha resuelto y esto a partir del principio de humanidad también de los este de las partes procesales porque nunca como juez lo vamos a olvidar que las personas que intervienen en un juicio como un abogado este yo está esperando que se le resuelva para llevarle noticias a su cliente y de ello pues depende pues este también lo que se llama en derecho las expensas vaya cuando se hace un pago este un honorario de un este un abogado eso se llama expensas en el derecho profesional y si no hay ninguna comunicación luego él no puede ir a decir cómo se llama el cliente mide ya me dijeron tal oye resolución entonces este debemos de partir este principio humanista también de los sujetos del proceso entonces yo lo que diría es que ver cómo se hace un proyecto de manera inmediata aunque sea con los recursos primeramente de lo que hay para ver cómo se viabiliza y se agiliza este de la mejor manera posible este esos actos de comunicación para que las partes sepan lo que se ha resuelto en un proceso y vayan adelante porque esto lo debemos de acordar es que en un proceso también tiene un contenido económico dependiendo de la materia que se vaya a resolver porque este cada resolución que se vaya dando este eso va cambiando en la sociedad por eso la misma constitución habla de lo que es el orden económico entonces este sabemos que en las salas ahí se ventilan muchos intereses de contrato de venta este de juicio entonces hay que resolver y que la gente sepa cuál es lo que se ha resuelto para que la economía se dinamice bueno quizás con eso estaríamos dando por terminada esta entrevista licenciada Dinora del Carmen Andrado de Lazo muchas gracias a ustedes por la paciencia y si en caso están las primeras preguntas con las disculpas del caso no las oyeron bien me las dicen yo con gusto porque desconocía yo si las escuché bien no sé usted licenciado Funes si está al principio pero es comprensible no hay problema muchas gracias perdón no no hay problema el documento nos lo va a entregar para que quede en su expediente verdad como registro permiso tengan buenos días gracias gracias pase adelante muchas gracias continuando con la programación corresponde en esta ocasión la entrevista a realizarse al doctor Oscar Ernesto Andrade Montoya buenos días bienvenido bienvenido al pleno del consejo nacional de la judicatura y en esta sesión extraordinaria donde vamos a a continuar verdad con el proceso de selección en su fase de entrevista sea bienvenido siéntase cómodo verdad porque nosotros pues partimos de que ustedes como profesionales están con toda la capacidad todos los aspirantes de hecho han pasado a esta fase y en su caso doctor tenga como por notificada su evaluación curricular que alcanza un porcentaje de cuatro puntos es decir el cuatro por ciento del cincuenta por ciento de la nota curricular en su en su hoja de vida usted ha acreditado el doctorado que eso pues le da un puntaje mayor también ha acreditado su experiencia docente su trayectoria profesional aunque sabemos de que ahora usted está en la judicatura de forma interina pero la evaluación se ha hecho desde el ámbito profesional privado verdad no 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 tiene pues dentro de nuestros informes ningún ninguna mancha en relación a su conducta personal no tenemos antecedentes o circunstancias verdad dentro de los informes que nos puedan establecer algún tipo de denuncias pendientes en trámites está solvente en casi en todos digamos los informes que hemos recibido donde donde faltó un poco por no alcanzar el 5% fue en el tema básicamente de las investigaciones de carácter profesional ya que su investigación de grado verdad en este caso de doctor no se pondera verdad porque precisamente es parte de la evaluación que entra en su calidad ahora de doctor verdad si fuese una investigación independiente pues igual se le hubiera puesto ahí la evaluación la metodología la metodología de este de esta entrevista doctor es que inicialmente se le va a facilitar por parte del jefe de de selección este cinco sobres que contienen cinco claves usted va a escoger una y esa va a ser su su guía digamos de preguntas su cuestionario la muestra por favor es la clave número cuatro y luego la puede abrir él nos va a entregar a nosotros esa clave y le le voy a ir dirigiendo las preguntas que están en la misma una por una y después queda abierto pues al pleno cualquier ampliación aclaración o si el pleno considera hacerle cualquier otra pregunta siempre dentro de los parámetros que nosotros hemos considerado como podrá apreciar las preguntas hay una pregunta general otra que se refiere a los conocimientos jurídicos la tercera o segunda a las aptitudes y valores éticos la apreciación que usted tiene sobre el órgano judicial la exploración de otros conocimientos y algunas apreciaciones personales y la pregunta sobre si tiene o no vinculación política partidaria entonces usted me dice si está listo para que comencemos buenos días señora presidenta un placer señores concejales y señora concejala del honorable pleno un placer volver a verlo nuevamente y estoy listo para las preguntas que ustedes estimen pertinentes de acuerdo al cuestionario y las que pues oportunamente estimen ustedes como mencioné pertinentes la pregunta general que es la la de rigor es cuál es su corriente de pensamiento jurídico y por qué usted se decanta sobre esa corriente respecto a las corrientes de pensamiento jurídico en lo personal me decanto por la corriente yus positivista o el positivismo jurídico en virtud que de acuerdo a esta corriente los derechos de las personas para ser tutelados se reconocen en una norma y las personas podemos exigir el cumplimiento de esos derechos no los derechos fundamentales pero los derechos perdón no los derechos humanos porque los derechos humanos son inherentes a la persona y el positivismo jurídico lo que hace es reconoce esos derechos en una norma internacional como los tratados o convenios internacionales y en la norma constitucional reconoce no es que está creando los derechos humanos sino que reconoce por la condición de persona humana pero si reconoce los demás derechos como por ejemplo el que no existía en el caso de las mujeres el derecho a ejercer el sufragio se tuvo que positivar y reconocer hoy por hoy el derecho al sufragio el derecho al medio ambiente que está en moda el derecho al agua que está en trámite para reconocer y positivar ese ese derecho por ello es que me decanto por el la corriente del pensamiento del positivismo jurídico la segunda pregunta cuál es la relación entre la calidad del servicio de la administración de justicia la seguridad jurídica y el desarrollo socioeconómico del país la calidad del servicio de la de la administración de justicia tiene que ver con un fin principal responder a las demandas sociales de justicia y seguridad de ahí que está íntimamente relacionado con la seguridad jurídica no podemos hablar de que se está luchando por la seguridad jurídica si las el trabajo que realiza el órgano judicial no responde a las demandas sociales de justicia y de seguridad y lógicamente ello contribuye porque la seguridad jurídica en la medida que que se fomente la seguridad jurídica en este caso de por el trabajo que realiza la corte suprema de justicia que es resolver conflictos y ejecutar sus sentencias ello lógicamente nos da seguridad jurídica a los a los ciudadanos en la medida que estas estas resoluciones respondan a las demandas como dije de las demandas sociales de justicia y de seguridad porque en todos los aspectos de la vida en la vida académica en la vida económica pueden las personas que se dedican a la inversión con toda seguridad invertir porque saben que hay un hay un órgano encargado de la seguridad jurídica y de que el trabajo que van a realizar en su inversión no no lleva un riesgo enorme de perjudicar su patrimonio la siguiente pregunta sobre las aptitudes y valores éticos que criterios deberían utilizarse para la valoración ética de la conducta de un juez que antes de resolver un caso que le parece complejo consulta con sus colegas con académicos o con expertos las cuestiones generales de ese análisis por el principio de imparcialidad y de transparencia judicial considero que un juez no debe primero consultar si tiene dudas sobre lo que va a resolver consultar a agentes externos para tomar una decisión porque la decisión la debe adoptar de acuerdo a los hechos que introducen las partes al proceso y a las pruebas que válidamente fueron incorporadas pero no consultar a otro considero que no se garantiza la independencia la transparencia y la seguridad jurídica si el juez para resolver se auxilia por donde agentes externos de terceras personas para tomar una decisión consultando que es lo que va a resolver sobre determinado asunto que ha sido sometido a su jurisdicción porque no necesita consultarlo porque tenemos la constitución de la república es el marco primario que nos rige los tratados y convenios internacionales aplicando el control de convencionalidad y la normativa secundaria interna que es con la que debe el juez fundamentar y basarse para resolver los hechos que fueron válidamente introducidos al proceso determinado que fueron litigados y las pruebas que fueron válidamente incorporadas al proceso entonces creo que como conducta ética estaría no planteando una imagen o dando una imagen de desconocimiento o de incapacidad en el cargo si para resolver necesito que alguien me diga que voy a resolver sobre la apreciación que usted tiene sobre el órgano judicial indique los principales cambios normativos organizativos o de gestión que deberían aplicarse con urgencia en el régimen administrativo disciplinario de la carrera judicial está para en lo personal creo que está claro el régimen disciplinario en la carrera judicial creo que habría que potenciar quizás la aplicación transparente del régimen disciplinario porque la carrera judicial establece cuáles son los derechos y las atribuciones de los jueces y las juezas y cuáles son las infracciones en las que puede el funcionario incurrir de ahí que quizá potenciar la correcta aplicación del régimen disciplinario sancionatorio para los jueces de manera imparcial y transparente que no se crea que se inclina la balanza hacia unos o hacia otros sino que a todos se les aplique por igual el régimen disciplinario sancionatorio sobre otros conocimientos y apreciaciones personales para para usted en qué consiste la ponderación como estructura argumentativa en la interpretación constitucional la ponderación se basa no solamente en aplicar reglas o aplicar la ley sino que se trata de ponderar derechos porque el derecho constitucional y en materia de argumentación se trata de la aplicación de principios que debe el juez ponderar todos esos principios y derechos para argumentar válidamente su sentencia y de esa ponderación de derechos lógicamente habrá algunos que se inclinará la balanza por esa ponderación que realiza hacia unos derechos y no es que se le dé mal valor a un a determinado derechos sino que para resolver y fundamentar el caso que se está resolviendo se hace una ponderación de esos derechos lo determinará el caso concreto que se está resolviendo para determinar y dar una resolución válidamente argumentada Como última pregunta de este cuestionario sería si tiene o ha tenido usted afiliación a un partido político No nunca he tenido ni estoy afiliado bueno creo que ningún partido me conoce partido político me conoce Bueno dejo abierto entonces el uso de la palabra para hacer preguntas complementarias accesorias otras que ustedes consideren la licenciada María Petrona Chávez Soto Buenos días Buenos días a su saber y entender doctor qué criterios de la sala de lo civil podrían contribuir a reducir la evasión fiscal la sala de lo civil ha dado ciertos criterios para más que todo basados en criterios que ha dado la sala de lo constitucional en materia tributaria que lo que se debe ponderar es la capacidad económica del obligado al tributo en la medida que se se pondere la capacidad económica del obligado al pago del tributo y se se establezcan reglas claras para el pago de los tributos estableciendo la base imponible y la cuantía del tributo lógicamente ello nos llevará a que haya una mejor transparencia en la en la obtención de tributos porque todos estamos obligados a a tributar a a pagar los tributos para que el estado desarrolle sus funciones pero debe en materia tributaria los criterios que ha habido no sólo de la sala de lo civil sino también de la sala de lo constitucional como mencionaba tomarse en cuenta la la capacidad económica del contribuyente ¿alguien más? sí licenciado García buenos días doctor Andrade buenos días señor magistrado me llama mucho la atención en la pregunta número tres donde hace referencia a indicar las principales también normativas organizativas o de gestión que deberían aplicarse con urgencia en el régimen administrativo disciplinario de la carrera en materia de ascensos debe tenerse en cuenta que no es solamente la aplicación de la ley de la carrera judicial la que establece el procedimiento para los ascensos sino que lógicamente la ley de este consejo también establece el procedimiento para los ascensos no es a título de forma unipersonal que la 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 corte suprema de justicia va a decidir sobre el ascenso de los funcionarios judiciales o funcionarias judiciales sino que debe solicitar a este consejo la integración de ternas para el ascenso nombramientos ascenso traslados necesita para dar validez a ese proceso la intervención de este pleno del consejo para de acuerdo a la la ley de de este consejo para para establecer o indicar la terna que ha sido solicitada para un ascenso o para un traslado o para un nombramiento quisiera solamente una ampliación respecto al criterio cuatro siento que me quedó a deber un poquito sobre lo que es la estructuración argumentativa a la interpretación constitucional quizás podría ampliar un poquito más respecto a ese punto perdón me podría repetir la pregunta sobre el criterio cuatro exploración de otros conocimientos y apreciaciones personales acá dice en qué consiste la ponderación como estructura argumentativa en la interpretación constitucional quisiera que se puede ampliar usted su respuesta sobre este punto es que en materia de derecho constitucional debe aplicarse la ponderación porque en la argumentación de las decisiones no solamente se trata de aplicación de reglas establecidas en las normas sino basado en principios y ahí es donde se hace una ponderación de los principios que establecen o que tutelan derechos fundamentales debe efectuarse una ponderación de estos principios que tutelan derechos fundamentales para dictar una resolución o ahí argumentando una resolución válida que no aparente que existe preferencia o que un derecho fundamental es menos que otro derecho sino que para resolver el caso concreto debe efectuarse una ponderación de derechos de derechos la licenciada dorite y si castillo de escobar pásenle por favor el micrófono tiene que usar el micrófono licenciada buenos días la pregunta va enfocada más que todo en una hipótesis en caso que usted llegara a ser elegido magistrado de corte supremo justicia que proyecto de mejora haría en beneficio de la modernización del órgano judicial y su dependencia primero continuar con la que ya no solo en el órgano judicial ha provocado el fenómeno de la pandemia del COVID como es la digitalización el uso de las tecnologías que ya lo está muy bien trabajando ya lo había iniciado la corte suprema de justicia con el sistema de notificación electrónica en la sala de lo penal el sistema proteus para el trabajo interno del tribunal ahora con el nuevo sistema para autorización de abogados de abogados digital la autorización en línea de los las autorizaciones de los nuevos abogados aparte de ello realizarse una una y dotar a todos los tribunales de esos medios tecnológicos para que puedan comunicarse y desarrollar más eficazmente para responder más rápidamente a las demandas del ciudadano de justicia y seguridad en todos los tribunales porque al parecer no ha quiero pensar que ha sido por cuestiones presupuestarias que no ha llegado la tecnología que está implementando la corte suprema de justicia a todos los tribunales hay algunos que ni siquiera dicen tienen servicio de internet donde yo estoy a partir del 1 de diciembre del año 2020 bueno no tenía ni siquiera computadora entonces eso es lo que debe ponderarse y dotar a todos los tribunales de acuerdo a la carga laboral que tienen de los medios tecnológicos mínimos necesarios para el desarrollo de sus labores si no hay más preguntas voy a voy a hacerle la siguiente doctor ¿qué opinión le merece a usted tomando en cuenta la pregunta y la respuesta número 3 sobre los cambios normativos organizativos o de gestión que deberían aplicarse con urgencia en el régimen administrativo disciplinario de la carrera judicial entonces la pregunta es ¿qué opinión le merece a usted que el régimen administrativo disciplinario de la carrera judicial pase por reforma al Consejo Nacional de la Judicatura si usted como magistrado de llegar a la Corte Suprema Suprema de Justicia ¿qué opinión tendría sobre este proyecto de sacar de la sección de investigación judicial el régimen disciplinario ¿verdad? regulado en la ley de la carrera judicial y que este pase al Consejo Nacional de la Judicatura como ocurre como ocurre en otras latitudes ¿qué opina usted de eso doctor? Lo importante no es qué institución lo tiene si lo seguirá teniendo el régimen disciplinario la Corte Suprema de Justicia a través de la sección de investigación judicial o si esa atribución administrativa sancionatoria es trasladada vía ley al Consejo Nacional de la Judicatura debemos entender que tanto el Consejo Nacional de la Judicatura como la Corte Suprema de Justicia tienen una función complementaria no son totalmente excluyentes no son excluyentes la labor que realiza uno con otro el Consejo Nacional de la Judicatura sus labores principales son la selección como está ocurriendo en este caso no sólo de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia sino de proponer ternas para jueces y juezas la evaluación del trabajo de los funcionarios judiciales y la capacitación es decir tienen un trabajo íntimamente relacionado con el trabajo jurisdiccional entonces si no le vería problema si esa función administrativa sancionatoria que tiene hoy por hoy la Corte Suprema de Justicia a través de la Unidad de Investigación Judicial es trasladada a este pleno siempre y cuando haya transparencia y el ciudadano así lo vea transparencia en el régimen administrativo sancionatorio que no se vea que lo que se pretende es obviar el régimen sancionatorio o inclinar la balanza a determinados grupos sino que sea transparente e igual para todos y para todas los funcionarios judiciales independientemente si como le mencionaba si continúa el régimen administrativo sancionatorio bajo la dirección de la Unidad de Investigación Judicial o es trasladada a este consejo porque los dos no son excluyentes son instituciones que se complementan en su labor diaria También está en la pregunta dos no me quedó claro cuando usted hace mención sobre todo en las aptitudes y valores éticos qué criterios deberían utilizarse para la valoración ética de la conducta del juez etcétera cuando usted mencionó que eso podría afectar el principio de transparencia cómo encajo ese principio con la 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 pregunta porque si se refirió a la imparcialidad y a la independencia pero en cuanto a la transparencia si usted me puede ilustrar nos puede ilustrar cómo es que entra ese principio a esta respuesta doctor y es que todos estos principios están íntimamente relacionados si violento uno lógicamente viene el efecto dominó hacia otros y el violenta también el principio de la transparencia que un juez transparente que está resolviendo los casos sometidos a su conocimiento de acuerdo a la constitución a los convenios y tratados internacionales a la normativa interna qué es lo que se debe basar para resolver un conflicto y no el consultar agentes externos o terceras personas para tomar una decisión no solamente violenta el principio de independencia judicial porque hay un externo que le está diciendo que resolver sino que de transparencia si lo hace en este caso que me garantiza a mí como ciudadano que este juez en los demás casos sometidos a su jurisdicción no va a ser exactamente lo mismo y no es él el que resuelve sino que alguien un agente externo que le dice como debe resolver bueno muchas gracias doctor por las respuestas por la participación y nada más gracias a todas y a todos en este en este momento tenemos previsto de acuerdo a nuestra a nuestra guía de entrevistas un pequeño receso eso nos permitirá pues estirarnos y ir a tomar un poco de agua y quizás un poquito de café también recesamos y regresamos a las a las 11 de la mañana bueno quizás a las a las porque ahorita son las 10 30 justo ah pues si media hora tenemos de receso por favor gracias a las a las 10